Atletas de diversas ciudades del país se sumarán a la novena edición de la maratón Humberto Charro Requena que se llevará a cabo en Piura. La competencia comprende un tramo de 42 kilómetros. Hasta el 14 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para la novena maratón olímpica por el día de la bandera denominada Humberto Charro Requena Oliva que organiza la orden en Legión Cáceres filial de Piura. El presidente de dicha asociación Víctor Vitechávez informó que hasta el momento se han inscrito 75 atletas los cuales provienen de Puno, Huancayo, Arequipa, Cerro de Pasco, entre otras ciudades. Se llevará a cabo indespectiblemente el 15 de noviembre del 2009. La partida estará a cargo hecho confirmado por el ingeniero Arturo Guzmán Poli, presidente del IPD, acompañado por el deportista nacional Ricardo Duarte. La competencia comprende la distancia de 42 kilómetros y tendrá como punto de partida el distrito de Vice ubicado en la provincia de Sechura y en su recorrido unirá a los pueblos de la Unión, La Arena, Catacaos y Piura. Debido al temor de la propagación de la gripe AH1N1, la Maratón Olímpica se postergó y por fin se correrá este domingo 15 de noviembre. Los interesados pueden inscribirse en el consultorio del doctor Raúl Mata la Cruz, ubicado en la avenida Loreto 999 Piura o en el Colegio San Juan Bautista de Catacaos o llamando a los teléfonos 073 96 90 70 67 o 073 32 23 67.